Yo creo que al principio fue mucha tristeza por quedar afuera de esa forma, porque se nos escapó un partido muy importante allá, que dejamos todo, que hicimos todos los méritos para ganarlo, pero bueno, ahora contento, porque una vez que perdimos todo, no te das cuenta que el objetivo lo habíamos cumplido, así que ahora dejar una buena imagen en el último partido y tratar de regalarle la última alegría a la gente. Bueno, ¿cuáles son las proyecciones a la temporada que sigue en lo personal y en lo grupal? Yo creo que en lo personal, cada uno verá ahora después del último partido qué hace, si tiene algunas ofertas, si tiene algo para irse a otro lado, o se queda, si va a renovar, pero creo que en lo grupal, por lo que todos dicen, quieren que se quede la misma base para seguir y pelear de nuevo, de la misma forma este torneo. ¿Veronés, se ha adelantado algo al respecto? No, la verdad que no, todavía no se ha hablado nada, hablamos del partido ahora, de tratar de hacerlo mejor para por lo menos despedirnos de la mejor manera y después se verá qué hacemos.